El plato de hoy es un plato muy sencillo Pero os va a sorprender porque está riquísimo Voy a hacer un pastel salado de jamón y queso Como este plato lo vamos a cocinar en el horno Necesitamos tenerlo ya caliente antes de hacerlo Así que ponemos 180ºC con calor arriba, abajo Y la bandeja la vamos a poner más o menos a la mitad Los ingredientes que vamos a necesitar Van a ser aceite de oliva, leche, harina, polvo de hornear O como llamamos nosotros levadura royal Huevos, pimienta negra recién molida Jamón cocido, queso, salami y sal Comenzamos con el primer paso Vamos a poner los huevos en un bol Y los vamos a batir junto con la pimienta y también la sal ¿Cómo van vuestros preparativos para navidad? Seguro que muchos de vosotros ya tenéis hasta la casa con adorno, ¿a que sí? Y comprando ya todos los ingredientes para los platos que vamos a hacer Ya sabéis que a veces en estas fechas hay que ser un poco previsor Porque cuando se acercan las fechas ya de nochebuena y nochevieja Pues muchos artículos, sobre todo de la carne, el pescado Pues suele subir bastante de precio Así que es importante ser previsores y comprarlo ahora que vale un poquito más barato Bueno, empezamos a mezclarlo todo muy bien Los huevos ya están batidos y ahora en la harina vamos a mezclar la levadura Y con una cucharita vamos a intentar que se mezcle muy bien Bueno, esto lo tenemos listo Y ahora se trata de mezclar unos cuantos ingredientes Vamos a empezar poniendo la leche El aceite Yo lo voy a poner suave y el que quiera también lo puede poner si quiere aceite de girasol Eso ya da igual, el que más guste Mezclamos de nuevo Y ahora vamos a añadir la harina La harina yo siempre aconsejo, aunque esto no sea a lo mejor un dulce Estamos acostumbrados a los bizcochos Pero yo siempre aconsejo que la tamicéis Porque siempre, como estáis viendo aquí, tiene muchos grumitos Entonces para quitárselo la idea es hacerlo así Vamos dándole toquecitos Y hacemos lo mismo con toda la harina ¿Veis la cantidad de grumos que tiene? Pues eso no nos interesa Porque eso va a hacer que le cueste mucho trabajo a la levadura Hacer su trabajo y subir Que es lo que queremos, que quede la mezcla lo más esponjosa posible Bueno, lo voy a ir haciendo con una cucharita Esto es un poquito entretenido, pero merece la pena Seguimos Si tenéis un tamiz un poquito más grande Pues este proceso lo hacéis mucho más rápido Yo lo voy a hacer con un colado Lo tenemos ya Y ahora con unas varillas Vamos a ir mezclando Este plato es muy fácil Yo lo probé en casa de una amiga Y dije, este lo tengo yo que hacer en casa Y desde que lo probé Este ya es un clásico Lo hago muy a menudo, no solo por Navidad Tenemos que procurar que no se vea ningún resto de harina Que esté todo muy bien incorporado Esto lo tenemos ya Y ahora nos falta nada más Añadir el resto de los ingredientes Yo como veis he puesto jamón cocido He puesto queso, salami Pero si os gusta Pues también podría quedar bien Por ejemplo Con jamón serrano Vamos a ir añadiendolo todo El queso pues el que os guste Yo esta vez le he puesto mozzarella El salami Ahora es el momento de ir mezclándolo Ya todo muy bien Y tenemos ya la masa hecha Voy a utilizar para hacer el pastel Este tipo de moldes Si lo tenéis desmontable Pues mejor todavía Lo primero que hay que hacer Es untarlo muy bien de mantequilla Tanto en el fondo Y sobre todo también en los paredes Así a todo alrededor Lo vamos a ir pasando con la mano Cuesta un poquito Porque la mantequilla está un poquito dura Y es que como hace frío Pues no es como en verano Que se pone muy blandita en un momento Aquí tenemos que darle a trabajo Una vez que tenemos ya todo el molde Es el momento de Con un trocito de papel Del que utilizamos normalmente Para hornear Pues le vamos a hacer De la misma medida Del fondo del recipiente Yo ya lo tengo aquí cortado Le vamos a poner esto en el fondo Porque esto nos va a ayudar Después a que no se nos pegue Tenemos el molde preparado Puede quedar el pastel así Pero como yo quiero Que tenga en el centro Un hueco Y este recipiente no lo tiene Pues voy a utilizar Este tipo de aro Que es de acero Lo voy a poner justo aquí en medio Para que no se nos pegue La masa después Aquí Pues vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho en el resto del molde Le vamos a untar Bastante mantequilla Así A todo alrededor Y ya lo único que nos queda Es poner el aro justo en el centro Y ahora con mucho cuidado Vamos a ir añadiendo la masa Así A todo alrededor Vamos a procurar Que tenga la misma cantidad Por toda la zona Seguimos así Dándole la vuelta El horno ya lo tenemos bien caliente Para que cuando metamos el pastel Pues se haga muy rápido Y suba la levadura También Seguimos Ahora le pasamos un poquito La espátula por encima Por si hay algún trozo Que tiene más cantidad Que otro Vamos a intentar Igualarlo Y también si hay algún hueco Bueno, esto lo tenemos listo Me lo llevo al horno Y en un ratito Estoy aquí otra vez Y os muestro Como ha quedado El pastel lo he tenido en el horno Durante 35 minutos Lo he dejado que se enfríe un poco Antes de desmoldarlo Ahora vamos a coger un cuchillo Y vamos a ir por todo alrededor Por las paredes Despegándolo poquito a poco Es muy importante Que esto esté templado O incluso frío Para que no se nos rompa Y no se nos cuartee Bueno Lo tengo ya preparado Y ahora Vamos a desmoldarlo Vamos a ir suelte Y sale a la primera Vamos a darle la vuelta Perfecto Le voy a quitar también el aro Y como me gusta más La otra parte Ha quedado como con onda Pues le vuelvo a dar otra vez la vuelta Porque si os fijáis Así está muchísimo más bonito Este plato Lo suelo hacer Porque muchas veces En Nochebuena Hacemos platos Que a los niños no les gustan Le ponemos a lo mejor marisco Y cosas que a ellos No les interesan Y para no poner hamburguesa Que es lo que quieren Todo el año Y pizza Pues esta puede ser Una opción estupenda Bueno Yo lo voy a decorar Le voy a poner en el centro Un poquito de lechuga También un poquito por encima Le podéis poner aceituna Lo que queráis Si es para los niños En realidad Yo lo dejaría sin nada Porque a la mayoría Porque a la mayoría Tampoco les gusta La lechuga Pero en fin Yo para que quede más Más coquetillo Sí que lo voy a decorar Como veis Es muy fácil Y está riquísimo Ahora voy a cortar un trocito Porque quiero que veáis Lo esponjoso Que queda por dentro Lo voy a decorar También le voy a poner Unos trocitos De pimiento morrón Que tengo aquí Cortado en tira Le va a dar color Y ya sabéis Que la presentación En cualquier plato Es fundamental Pues lo tenemos Prácticamente terminado Y ahora vamos a cortar Un trocito Lo tenemos Voy a cortar Aquí un trocito Fijaros bien Mirad Lo esponjoso Que queda Bueno Esto está Tanto frío Como caliente Riquísimo Así que ya tenéis Una receta distinta Este año Para Navidad